Doctor Daniel Palacios, ¿jura por Dios y por la patria cumplir fiel y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley le otorgan al cargo de ministro del Interior? Si así lo hiciere, que Dios y la patria os lo premie, sino que él y ella os lo demande. Felicitaciones, señor ministro. En la posesión del ministro del Interior, el vallenato Daniel Palacios, el jefe de Estado se refirió a los proyectos de ley de lucha contra la corrupción, fortalecimiento de la acción comunal, la reglamentación de la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes, la iniciativa que endurece sanciones por delitos ambientales, la reforma estatutaria a la justicia, entre otros. Es con alegría que tomo su juramento como ministro del Interior. Usted tiene una carrera que ha sido adelantada con velocidad, pero con paso firme, que ha sido adelantada con convicciones y con principios y que responde también a su estirpe y a los valores que le han sido inculcados por una familia que entiende el valor del servicio público. Quiero destacar en su carrera profesional que desde muy temprana edad usted viajó a los Estados Unidos para formarse en la Universidad Internacional de la Florida y que usted adquirió allá el título de Profesional en Ciencia Política. Después de su motivación académica, lo llevó a adelantar una maestría en la Universidad de Harvard, donde usted se adentró también en los estudios, no solamente de los asuntos políticos, sino también de los asuntos propios a la gestión del gobierno. Quiero destacar lo que fueron sus primeros años profesionales también en el Ministerio del Interior y después en el Ministerio de Defensa, donde fue usted asesor del Comando General de nuestras Fuerzas Militares. También su paso como consultor internacional y después el inicio de una importante carrera política, donde llegó usted a ser concejal de Bogotá y presidente del Cabildo Distrital. Donde mostró la capacidad de generar consensos, de respetar todas las ideas en un cuerpo colegiado, de brindar garantías y de propiciar que la discusión de los asuntos públicos esté motivada siempre al interés general. Quiero destacar también que en su gestión como presidente del Cabildo Distrital, se adelantaron importantes reformas a los servicios de policía, a los servicios agregados de seguridad, en materia de servicios públicos y de planificación, para que nuestra capital tuviera aspectos tan importantes como lo son las áreas de desarrollo naranja, proyectos que impulsó usted con el doctor Diego Molano y con el concejal Andrés Forero, aparte de otros miembros de la bancada del Centro Democrático. En su intervención, el jefe de Estado enumeró los proyectos de ley que hacen curso en el Congreso de la República o que serán radicados en marzo cuando se reinicien las sesiones ordinarias del Legislativo.